La obra de Teatro Padre Pedro Es escalofriante tu interpretación Bueno, aparte yo te reciente comentaba Era justo una obra que hablaba sobre la época navideña Y la depresión Y la soledad Y un montón de cuestiones Y fue una entrevista que disfruté mucho especialmente Y creo que la obra la hemos disfrutado también muchísimo Así que Bienvenido aquí a la expiación Muchas gracias nuevamente, el placer es mi Bueno, en esta obra también Padre Pedro Que está los domingos, 20 y 30 horas en Espacio Callejón Así es Y dirigida también por Matías Gómez Que, bueno, se repite la misma dirección De la misma dupla De Angá De Angá Pero con la incorporación de Jorge Fernández Román Sí Esta obra de teatro Están en su segunda temporada Y tuviste la ventaja O el sueño cumplido De llevarla al teatro ahí De Goya De Corrientes Sí, es verdad Teatro que es el más antiguo del país Sí, es verdad Te estás informado Y me imagino que para vos Que es tu lugar de natalicio Es especial, ¿no? Sí, sí, sí Para mí fue buenísimo Así que estuve súper contento La verdad no creía Cuando me dijo Mariana Para que nos íbamos a ir Así que Me puse muy contento Y la verdad era la primera vez Que iba a Goya La primera vez que hacía teatro ahí en Goya La primera vez que mucha gente me veía también Gente que me conoce desde chico Sabía que estaba haciendo teatro Pero por distancia y demás Porque nunca me vieron Así que Fue todo un combo de cosas muy lindas Sí, gente que Incluso en los comentarios de Alternativa Comentó gente de Goya Que puso su La vi en Goya Y eso fue Estadinario Bueno, para contarles un poco De qué se trata La obra Tenemos Al personaje de Dante Que es el monaguillo Y al padre Pedro Que es el personaje de Jorge Román Que bueno Está dentro de un espacio Que es delimitado Por unas cuerdas Y bueno Lentamente este clima Se va poniendo Un poco más A espeso Un poco más árido Que es luego De que termina la misa Y empiezan a Conversar sobre Sobre algunas cuestiones Empiezan como Empiezan como Una confesión De tu parte De parte de Dante Hacia el cura Algo que puede parecer Algo muy común Entre un monaguillo Y su sacerdote Pero Bueno Como bien dije Empieza A ponerse todo Un poco espeso Lo que me da Que pensar Es que Bueno Que a veces Nos cuesta Hasta el día de hoy Cuestionar la autoridad Del cura Como cuestionar Al cura Preguntarle Cosas O dudar O dudar De ciertos actos Que tiene el cura Vos lo ves De esta manera Es como difícil Representarme a mi Por ejemplo Entrando a la iglesia Y viendo a Galín Diciéndole al cura Mira lo que vos Me dijiste O lo que vos me prometiste O lo que vos hiciste En tal lugar En tal comunidad Mismo pasa con Otras acciones Otro tipo de acciones Que no son puntualmente Lo que pasa en la obra Pero es como una Como una protección Que tiene la La institución eclesiática Hacia los curas ¿No? Claro Sí 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 En realidad Tratamos de no Mirarlo con una mirada Crítica Hacia la iglesia Esto Lo decimos siempre Como que esta situación Que pasa entre ellos dos Son de dos hombres Que puede pasar Dentro de una iglesia En este caso Como dentro de un Trabajo En una oficina Empiezan a cuestionarse Planteos que tienen que ver Con los hombres ¿No? Sí hay ahí Marcado claramente Una diferencia De poderes Diferencias En cuanto a La cultura Que tiene cada uno Un poco Y diferencia también De clases sociales Como que está marcado Esos dos Esos dos polos Distintos Sí es Sí creo que Bueno Después también tiene Una parte de su monólogo Algo Un poco crítico Hacia la iglesia Que lo sabemos todos Que tampoco Hay que ser hipócritas Pero Pero tratamos De dejar un poco De lado Para no herir Susceptibilidades De quienes hasta el día de hoy Toman Y tienen la decisión De seguir creyendo Confiando Pero sí Creo que hay Por ahí todavía Un cierto respeto Es una religión También que tiene Muchísimos años Que tiene muchísimos Adeptos Uno se pregunta Por qué Pero también a veces Hablamos de la iglesia O la institución Pero no somos Conscientes No somos conscientes De que en realidad La iglesia O la institución La formamos los hombres Las personas Digo Quienes le dan entidad Somos nosotros Y quienes cometemos Los errores Somos nosotros Los seres humanos Entonces es como que Hacemos una crítica más Y una mirada más Humana A lo que tiene que ver Como institución En sí mismo Pero está bueno Nada Era un planteo También lindo De ver Esta cosa De confesión De quien tiene El poder Y quien no De quien te puede decir Ya estás Y con eso Y con eso estar tranquilo Ya está Yo todo lo que hice Empieza A partir de ahora Empieza como Un borrón En cuenta nueva Como una persona Se queda tranquila Después de haber hecho Algo Terrible Terrible Y por el simple hecho De que una persona Dice listo Ok Puedes rezar No sé Interesante eso Claro Hay una Digamos una naturalización También de la violencia De género Tanto en el monaguillo En el pensamiento de él De insultar a un cura Y como decíamos recién Inmediatamente confesarse Como si así Estuviera limpio Sí, claro Y también al mismo tiempo Cuando el cura El padre Le dice Cómo le vas a pegar Estando embarazada Digamos O sea que si no estuviera embarazada Le podrías pegar Claro Esos pequeños detalles Que naturalizan Digamos esa violencia Y el hombre también Le dice El monaguillo Bueno Le tuve que Le tuve que pegar Como en esas cuestiones Naturalizar también Toda la violencia Sí Sí Está por ahí Este Como suavizado En cuanto a A mi personaje ¿No? Del hecho de decir Bueno Soy un animal Soy un bruto Pero en realidad No tiene que ver con eso Tiene que ver con una persona Que naturalizó algo Que no Que no está bien Y que al margen De que sea una persona Poco pensante Vamos a decirlo Claro No debería suceder No debería pasar No Son como las excusas Que lo justifican Claro Sí, sí, sí Y desde mi lugar Es el tratar de convencer De que no estoy haciendo mal las cosas Digo Ponerme en la piel De una persona Así es como medio compleja Y hasta incluso Digo Me da un poco de asco Pero me tengo que poner Y defenderlo Entonces creo que La decisión de tomar Este personaje Y decir Sí, quiero hacer esta obra Creo que fue Básicamente por esto Porque la primera sensación Que tuve cuando la leía La obra fue Mala Una obra de decir Terminé de leerla Y digo No, no quiero Pero después decía Che, si me pongo en la piel De este tipo Como ¿Qué me pasa? Y ahí defenderlo Como actor Tengo que defenderlo Y tengo que Ver a ver ¿Qué me pasa? Y tratar de buscar Claro Esto Demostrar una realidad Nosotros A veces En la obra de decir Estamos mostrando Una realidad Creo que una de las críticas Por ahí Que por ahí Escuchamos Pocas Por suerte Pero Un poco negativas Es una chica Que dice No tiene Como No te das No te da Una esperanza De algo Fue como muy No se tuvo en cuenta La compasión Hacia la mujer Y sí Claro Y justamente es eso Lo que contamos Y después cada uno Es como para Para pensar Nos Como sociedad Sí Hay un abuso Desmedido De poder Y esto que decías vos El hecho de que Estos dos personajes Luchaban por Quien tenía el poder Y quien no Y que tranquilamente Se podría trasladar A cualquier ámbito Digamos Esta historia Sería una excusa Y podríamos ver Estos dos personajes En otra situación Y como estos dos hombres Intentan estar Uno por sobre el otro Quien se somete al otro Quien es el que toma el mando Y eso es lo interesante Y siempre hablando de Bueno en este caso La mujer es como Está omnipresente en la obra Como que la única imagen Que quisimos poner y marcar Es la imagen de la virgen Como la mujer En la obra Porque es una pelea Entre hombres Son dos hombres Que prácticamente Se baten en un duelo Y como hablan De tercero En este caso Por la mujer Y se pelean Como si fuera una cosa Y yo la quiero más Porque Ni siquiera es por La pelea pareciera Que ni siquiera es por la mujer Sino que es por Por orgullo Por hombría Sí Ni siquiera es eclesiástica La pelea Es una pelea Como bien vos decías En principio Una cuestión de hombría Una cuestión de machismo Sí De que porque esto es mío Solamente Y vos lo tomaste O por esto O por lo otro Bueno Sí Es como mismo decías Quería que justamente Lo aclares al principio Esto de que Era Si bien Ocurre en ese cuadrilátero Después de la misa Entre un monadillo Y su cura Son dos hombres Que están peleando Y bueno Y la hipocresía Excede ese cuadrilátero Sino que Digo también lo tiene Entre las señoras Que Cuantas señoras Habrá que Hoy Como un día como hoy Por lo que se caiga Al cielo Van Todos los días A las siete de la tarde A la misa Y después Bueno Como un pariente mío Son Como se llama Pastores Entonces es como Son terribles Sí En ese sentido Esa doble vida ¿Cómo se mantiene Esa doble vida De que La iglesia Apaga todo lo malo Que uno hace Claro Sí Sí Es una obra Difícil de hacerla Pero también En un momento Como Como el que estamos Viendo hoy en día También con Con este La aparición del feminismo Y todo eso Nos parece también Una obra interesante Para mostrarla Tuvimos muchos miedos Por supuesto Pero bueno Por suerte también Teníamos miradas femeninas El año pasado Nos Le hizo la asistencia A Matías Una mujer Que Que fue Antonella También estaba Mariana Hasta Julieta Y Nosotros a veces Hacíamos labores ¿Qué opinás? Porque lo primero Que queríamos Era ver Qué le pasaba Claro O cuando fueron los chicos También Porque para hacer Todo lo que es la gráfica Que después quedó Este Esta chica No me acuerdo Si era el nombre Que debe estar Valentina Este Fueron también Un grupo de chicos Para ver Qué opinaban Claro Qué gráfica hacíamos En cuanto a A la obra También eran mujeres Y lo primero Que nos queríamos saber Era qué opinaban Las mujeres En particular Sobre esta obra Que a nosotros No sé Nos parecía como fuerte ¿No? Estamos atravesando Por momentos difíciles Pero bueno Es una realidad Sí Yo creo que No te podés Sentar en la En la butaca Sin sentirte Que te provoca la obra O que realmente Te está invitando A que tomes Algún tipo de posición En algún momento En otro Es difícil Salir sin preguntas Es difícil salir Sin broncas Sin dudas En la cabeza Pero Si te parece Vamos a escuchar un tema Y regresamos a hablar De esta obra Que se llama Padre Pedro Está los domingos 20 y 30 horas En Espacio Callejón Esto es Umahuaca 3759 Ciudad Otono De Buenos Aires Aquí estamos conversando Con Ricardo Torre Ya regresamos Continuamos aquí En la exhibición Estamos hablando Con Ricardo Torre De Padre Pedro Y algo que me quedó Por preguntarte De la obra Que es Además de Bueno De esta relación De poder Que sea entre los dos Está Este interrogatorio Este medio Esta discusión Verbal y física Que sea entre los dos Hay algo que me parece Que es un poco De lo que se desprende Un poco De lo que hablamos En el bloque anterior Que es esto De que parece Que hay un espacio De la sociedad En el cual Las corrientes feministas El ni una menos La violencia No solo contra la mujer Sino la violencia También en sí Como que parece No llegar Y no tiene que haber Un estrato de la sociedad En el cual vos digas Bueno es una clase media Clase baja Clase alta Sino que es como Pequeños huecos Como en el sistema Con gente como que No se entera Que tiene que aprender A ver las cosas De otra manera Como que no se termina Nunca Pareciera que no se Te va a terminar Nunca Como que la violencia Bueno está Creo que he dicho Con Brodo Que al contrario De terminarse A veces como que Parece que incrementa O pareciera Por lo menos Incrementa Sí Es difícil Ahí es como Irnos un poco Y pensar más En algo como Existencialista De toda la humanidad Y no sabes Si se va a terminar Si no Si tiene que ver Con una cuestión De que hay menos tolerancia Sí O de que se genere Todo este movimiento Y parece que Si podemos ver Cosas positivas Sí las hay Y hay muchísimas Pero pareciera Que hay un sector De la sociedad En sí Que o no quiere ver O al contrario O sea Cada vez hay más De la cantidad De la cantidad De la cantidad De habitantes En el mundo Y eso hace Que haya más Violencia Y también Más cosas buenas Por lo menos Es mi mirada Sí Pero sí Ojalá Pensar en un mundo Ideal sería Que no existiera La violencia En general Al margen De la violencia De género Nada Que no existiera La guerra Que no existiera No, obvio Sentía como algo Que estaba mal Pero no sabía Realmente Que era lo que estaba mal Si Bueno Haber tenido Una acción de violencia Contra su mujer O O haberle gritado O no sabía Si estaba bien Si estaba mal O en ciertas oportunidades Creía que estaba bien En otras no tanto En ese sentido Que bueno A veces está bueno Sí Sí Ahí lo trabajé Por lo menos A mi personaje Pensando que Sé que existe Este tipo de personas Más viniendo Del interior En el campo O bueno Yo como arquitecto También trabajo En obras He trabajado En obras En construcción Donde vemos También mucha gente Trabajadora En sí Pero después te enterabas Que son excelentes personas Laburan recontra bien En la obra en sí Y después te enteras Que son violentos Que le pegan a sus mujeres Con el hecho de decir Yo soy el que lleva La plata a la casa Y naturalizan eso Como que yo tengo Un poco más de autoridad Que vos En cuanto a masculino Es femenino Y eso también Es como que vos decís ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Tal vez es una cuestión Que tiene que ver Con el pensar Que no piensan tanto Ponerle esto Que dice mi personaje Esto de soy más animal Más bruto No sé Pero de que Los hay Los hay Existen Sí Lo naturalizan Y lo ven como normal Así que Por lo menos dije Bueno Sé que existe Sé que hay Lo trabajo desde ese lugar Como creyéndome Que sí Eso Eso está bien Porque soy yo El que vos Llevo la plata a la casa Es Difícil ¿No? Es incómodo Hasta incluso decirlo Ahora Como Ricardo Torres Digo no Pero bueno Me tengo que poner En ese lugar En ese sector Y que tiene que ver Un poco así Tal vez con la ignorancia Pero nada te dice De que las clases bajas Son así Porque sabemos casos De clase alta Que también son Este Son agresivos Lo bueno de tu personaje Es que cuidaba mucho Los manteles de la iglesia Todo lo que era Obtención de la iglesia Y estaba muy preocupado Por el tema De la electricidad De la iglesia Eso también Me preocupaba Bastante Sí, sí Por ahí era Eso es más un escape Es un poco más cómico Pero sí Pareciera que es más importante Eso en algún momento Estaba impecable Todos los utensilios De hecho La ropa estaba intacta Así que Sí, sí, sí Bueno, eso también Es bueno, ¿no? En estas obras Donde también se tocan Temas con seriedad, ¿no? Que tenga estos tonos de humor Y digo que también Atravesando estos momentos De humor Pequeños Y momentos más serios Y que hay más drama Después de ver la obra Y como te decíamos Hace un ratito Uno se queda pensando, ¿no? Y no sale de la obra Con todo masticado Uno se va Y piensa en un tema Piensa en el otro Piensa en momentos Y ver cómo nos modificamos Como sociedad Y en qué cosas Todavía nos falta Claro Y eso es muy importante, ¿no? Que suceda Sí 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 Yo, bueno, no sé Nunca la vi desde afuera, ¿no? A la obra Pero Siento que es como Vos ves algo Que sabés que Eso sucede Puede suceder tranquilamente Y te remontás tal vez Al interior del país No digo que acá no pasen Capital Pero digo Está marcado así En la obra Y siento que Puedes salir con la sensación De qué haces Cómo hago Para Cómo hago yo Desde poner mi granito de arena Como cada uno de nosotros Para que eso Deje de existir Claro, eso es una feria, sí, sí Porque, no sé Como que a veces Te genera esa desesperación, ¿no? Sí O creemos también que El paso del tiempo Mejoró unas cosas Como decíamos antes Pero nos damos cuenta De que no Sí De que mejoramos Muchas cosas Pero hay cosas que todavía Nos faltan Y bueno, para esto Nos deja pensando, ¿no? Sí Cómo ayudar Sí, sí Cómo decía esta chica No es esperanzadora la obra Porque no te deja nada Pero te está mostrando algo Punto ¿Qué haces vos después Con esto que Que sabemos que sucede, ¿no? Y tenés obviamente Los comentarios positivos Y negativos Que vamos a sacar todo de El teatro también es eso, ¿no? El teatro a veces Es la incomodidad constante De mostrarte una realidad Sí, sí Y que te genere la sensación Que te genera Positiva, negativa Pero te está mostrando algo Nos cuenta algo Y nos sumerge algo En que puede ser terrible Bueno, Langá también Era una situación incómoda De ver a un tipo Que estaba solo Y que no sabés qué hacer Son dos obras muy potentes Y que tienen una Te exigen una capacidad Interpretativa muy grande Digo, también Pone la vara muy alta Y bueno Yo creo que Has cumplido y superado Al igual que Jorge Román A mí Personalmente también Me pareció que Bueno No te podés ir con la obra Masticada Porque te deja como Movilizado Son Son como momentos Algunos muy muy incómodos De estar escuchándolos Estar viéndolos Y hay momentos En los cuales Yo te he comentado Ahora sí A mí me ha dado esta risa Y he escuchado gente reírse Entonces yo digo Bueno El loco no soy yo Sino que somos varios Y de repente Yo también Trataba de entender Esa risa Creo que tiene que ver Con esto de la incomodidad De descomprimir desde algún lugar Tanta tensión Pero bueno Son personajes que están Bueno En una En una En una Exigencia Interpretativa muy grande Como dije Y yo creo que han estado A la altura Así que por mi parte Felicitarte Gracias ¿Verdad? Muchas gracias Gracias Brillante Bueno También quiero agradecerle También quiero agradecerle A Julieta de Caseta Prensa Así es A Mariana también Que bueno Que siempre están ahí Apoyando y en este caso Produciendo la obra En su segunda temporada Así que bueno Por mi parte Ricardo me encanta Que hayas venido Y me pareces un tipo Sumamente talentoso Al igual que Matías Y de verdad Bueno Me gusta que estés acá nuevamente Muchas gracias Me gusta estar acá Son súper cálidos Los dos Así que Qué bueno Y aparte comprometido No sé si lo van a ver después Pero tienen todo anotado Van a ver la obra No muchos hacen eso Pero Se los agradezco Lo vale Lo vale A ver la obra lo vale Te agradecemos Por tu tiempo Por haberte acercado Hasta aquí Haber conversado Felicitarte Por estos dos Enormes Trabajos excelentes Y también Felicitar A todo el elenco Que conforma Padre Pedro Y los invitamos Y los invitamos a que vayan Los domingos A las 20 y 30 horas Espacio Callejón Umahuaca 3759 No dato menor Que estén en un espacio Que es uno de los más importantes Por lo menos a mí Uno de los que más me gusta De la ciudad Para ver teatro No solo independiente Si no teatro Donde pasan Si aprovecho para agradecer A la gente del Callejón También A Federico A Javier Que nos abrieron la puerta Porque también Acomodarnos en el Callejón Un día domingo Que es un buen horario Un buen día también Así que Y aparte están con una cartelera Como dijiste anteriormente Impresionante Y nos dieron un lugarcito Así que Están en un momento De su Bueno De la vida del Callejón Muy buena Si En el cual aparte Tienen una sala Que realmente es muy grande Un espacio que se puede aprovechar Bastante Y da para muchas cosas Así que Bueno Le mandamos un saludo A la gente del espacio Callejón también Muchas obras han pasado acá De Callejón Bueno Ricardo Muchísimas gracias por haber venido Hoy entregamos las caricaturas Que tenemos De De Anga Rodolfo Así que bueno Hoy cumplimos Así que le mandamos un saludo A Cacho Galeazzi También que las hizo Que está escuchando también Así que le mandamos un saludo Saludos Muchas gracias Si, si, si Muy buena Estuvieron muy lindas Bueno Llegaron sanas y salvas Así que eso es más que importante Sí Bueno y tenemos una columna De literatura Así que Minutos nada más Viene la tanda Y vamos a escuchar Un tema Y vamos a volver Con la columna de literatura Con Viviana Maril Gracias por ver el video Gracias.